... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Ya estamos en el aire con esta síntesis de noticias, este compacto de información particularmente del ámbito local. El tema tiene que ver con la inauguración de los Juegos Evita, la presencia de la vicepresidenta de la República, Gabriela Michetti, en el día de ayer en el Paseo Hermitage. Esto nos decía. Porque imagínense lo que significa poder hacer y armar estos juegos que son tan importantes para los jóvenes, que le dan un espíritu muy importante también a la nación, a la Argentina, porque justamente si hay algo que queremos es que el deporte, él lo sabe mejor que yo, pero que el deporte se convierta en una de las herramientas más importantes de políticas sociales. Porque cuando ponemos deporte en cualquier ámbito, que hay jóvenes, que hay infancia, que hay chicos de cualquier edad, siempre sabemos que hay, a partir de eso, compañerismo, equipo, ganas de seguir superándose. Así que el deporte es muy educador, estamos muy contentos. ¿Cómo va Mar del Plata? Bueno, Mar del Plata por algo lo tenemos acá, ¿no? O sea, Mar del Plata es una de las ciudades más lindas de la Argentina y estamos felices de poder lanzar esto acá. Gabriela, para Cadena 3, ¿qué opina del triunfo en Corrientes? Bueno, contentos, obviamente. Imagínate que para nosotros cada provincia argentina es, obviamente, un lugar donde poder tener autoridades que piensen que el cambio es lo mejor que le puede pasar al país, que podemos trabajar juntos, que podemos dialogar, consensuar políticas. Es fantástico. Así que, bueno, estamos muy contentos. Y el secretario de Deportes de la República Argentina, Carlos Macaliter, también estuvo en el día de ayer en el marco de la inauguración de los Juegos Evitas allí en el Paseo Hermitage de nuestra ciudad. Esto dijo a un equipo de Canal 2 Noticias. Contento realmente de estar en Mar del Plata, de que los Juegos Nacionales Evitas se sigan haciendo acá y del movimiento que esto también produce para toda esta ciudad. Más deporte significa que le vaya mejor al país, ¿no? Más deporte significa más salud, más inserción social, más seguridad, más trabajo, mejor economía, todo eso. Hay 20.000 chicos y están viniendo también muchos ex-deportistas que son ídolos nacionales y ídolos mundiales para ser parte de todo este espectáculo y todo este movimiento. También los Tecnópolis, también el Estado en tu barrio, también la Subsecretaría de Cultura, muchos ministerios trabajando. ¿Eh? Todas las noches para los chicos. Estos Juegos Nacionales Evitas creo que van a ser los mejores Juegos Evitas de la historia porque hoy está también aquí Tecnópolis, el Estado en tu barrio, está el Ministerio de Cultura, la Subsecretaría de Juventud. Estamos todos trabajando para que esto sea un gran espectáculo y una semana increíble para los pibes. Un objetivo deportivo y un objetivo también social, ¿no? Sí, hoy estábamos viendo también datos muy interesantes sobre los Juegos del Sur que se acaban de jugar en Chile. Muchos de todos esos chicos que sacaron medallas ahora han salido de los Juegos Evitas. Un saludo para La Pampa y un abrazo muy grande para toda mi gente. Bien, el comienzo entonces de los Juegos Evita que nuclean a aproximadamente unos 20.000 chicos de toda la República Argentina. Es muy lindo verlos nucleados, precisamente cada uno con la tonada propia de cada provincia de la República Argentina. Los Juegos Evita en su esplendor aquí en la ciudad de Mar del Plata y la protagonista es ahora la palabra de ellos mismos, de los chicos que participan. ¿La Pampa presente en los Juegos Evita? Sí, acá estamos, con el handball femenino y masculino de Realicó. ¿Y con qué expectativas? Con una muy buena experiencia para los chicos. ¿Se habían participado, habían llegado a esta instancia otros años? Sí, sí, la verdad que todos los años venimos participando. ¿Y cómo lo viven ellos? ¿Qué significa en lo personal poder estar aquí? La verdad que lo viven con muchas expectativas, hay muchos chicos que no conocían el mar, así que muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿la delegación de Chaco presente en estos Juegos Evita? Presente en estos Juegos Evita, la verdad que muy contentos todos y bueno, como puede ver, bastante, muy importante, bastante numeroso y se están integrando con los distintos chicos que participan en otras pruebas de otras delegaciones. Bueno, ¿cuáles son algunas de las disciplinas en las que han llegado a la final? Hemos tenido mucha disciplina, no sabría decirte específicamente en cuáles, pero la verdad que venimos con casi toda la disciplina con los cupos cubiertos. No nos quedaron prácticamente cupos disponibles en ninguna de las disciplinas. Digamos, ciclismo creo que es una de las disciplinas que trae menos corredores y traemos todo el cupo masculino completo, o sea, no tenemos chicas, digamos, pero en todas las disciplinas tenemos participantes, por suerte tenemos. Bueno, les ha tocado una tarde hermosa para la apertura. ¿Cómo viven estar acá en Mar del Plata en este contexto? Bueno, para mí, por suerte, para mí no es la primera vez que vengo, entonces yo lo vivo de otra manera, yo lo disfruto un poco más, pero tengo a cargo chicos de la delegación de ciclismo que vienen por primera vez y ellos lo viven con muchísima ansiedad desde el momento que salen del colectivo de la provincia y imagínate, son más de 20 horas de viaje, no durmieron, están a full, llegamos esta mañana, creo que habrán descansado 15 minutos desde que se bañaron, pero están vivos y coleando desde que salieron, pero por la ansiedad. Nosotros que somos un poco más grandes, lo vivimos de otra manera, pero ellos, imparables están. Es importante los valores que se transmiten más allá de la competencia en sí, ¿no? Sí, justamente hoy tuve la oportunidad de hablar con una parte de la delegación de ciclismo, que es lo que está conmigo, y hablábamos de disfrutar, de pasarla lindo, de tratar de integrarse con los otros chicos, tengo chicos de ciclismo que están jugando al voley con los chicos de voley de otras provincias, son 4 o 5 delegaciones juntas que están haciendo un grupito de 20, o sea, la amistad, los valores personales, el respeto, esas son cosas que tratamos de que estén por encima de lo competitivo. Los resultados vienen con entrenamiento, con sacrificio y con un poco de suerte muchas veces, pero los otros valores son valores que te quedan para siempre y los tenés una vez que los tenés, los tenés. Mucha alegría acá en la delegación de Neuquén. Estoy más solo, ahora estoy más solo que loco malo, pero alegre igual. ¿Cómo lo están viviendo esta apertura de la Ocevita, de la final? Muy bien, la verdad que estamos contentos de participar con los chicos de Deporte Comunitario de Neuquén, nosotros no trajimos ningún federado y eso a nosotros nos hace muy bien, porque sabemos que apostamos a los chicos y a la capacidad de los chicos que no pueden llegar a los clubes o que de repente juegan en nuestros espacios a poder participar acá, así que re contentos. ¿Habían podido estar en otros dos años en esta instancia? Sí, sí, habíamos podido estar con ella, vení. Ella había estado el año pasado y vos también, es media chiquita, pero si la enfocan, vení. ¿En qué disciplina? Tenés mesa. ¿Y con qué expectativas este año? ¿Esperás irte con una medalla? Sí, espero irme con una medalla. Bien, de la alegría de los Juegos Evita que se desarrollan aquí en la ciudad de Mar del Plata, vamos a pasar a otro tema, porque saben ustedes que estuvo en el día de ayer Eugenio Bursaco, que es Secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la República Argentina. En este marco, los familiares de víctimas del repunte se reunieron con él, quedaron en crear una comisión investigadora. En horas de esta mañana, nuestra compañera de tareas, Ángela Damboriana, habló con Gabriela, quien es la hermana de Gustavo Sánchez, el capitán de la embarcación del repunte, y esto nos decía. Nos reunimos con Bursaco y con Oroquieta, que es el subsecretario de Seguridad también. El motivo era el pedido que habíamos hecho anteriormente en la reunión anterior sobre la conformación de una comisión de investigación sobre el tema de los hundimientos. Lo que nos vino a decir el Secretario de Seguridad es que ya se está trabajando en esta conformación, se va a trabajar sobre el modelo español. Lo que están viendo ahora es con los juristas el alcance que va a tener si va a ser una comisión que tenga solamente poder de información o si va a ser una comisión que tenga poder consultivo. Eso tiene, como va a salir por ley, bueno, es algo que tiene que salir, en el proyecto tiene que estar antes de presentarlo. La verdad que la conformación que ellos nos están proponiendo nos cierra bastante sobre lo que veníamos leyendo, o sea, que esté conformada por personas que tengan, sean expertos dentro del área, peritos navales, peritos de casco, por personas, funcionarios de la universidad, ellos específicamente nombraron a la UTN, y luego también por representantes de trabajadores, y nosotros le pedimos también que dentro de esta comisión exista alguna posibilidad de que los familiares de las víctimas de los hundimientos estén presentes. Para eso ellos lo que nos piden es que nosotros nos conformemos bajo alguna forma legal, porque ahora somos familiares del repunte, no tenemos ninguna representación, bueno, veremos eso cómo lo trabajaremos con las familias, si a través de una ONG o a través de una asociación, ¿para qué? Para que más allá del repunte o más allá de esto que pase, quede conformado dentro de esta comisión que siempre exista alguien que sea vedor de parte de los familiares de las víctimas, eso también como para darle transparencia. Entonces, más allá del repunte, que siga esta comisión conformada, más allá de los actores que en este momento estamos. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que trabajamos fue en el comité de crisis. Nosotros pedimos que exista ese comité de crisis para que se asista a los familiares antes, durante y el después, que ninguna familia más tenga que estar pasando lo que hemos pasado nosotros y lo que estamos pasando nosotros. Ahora la realidad de las viudas de los desaparecidos y de los hijos de los desaparecidos económicamente es terrible porque hemos alcanzado, por ejemplo, algunos adelantos que se los asista a COIOMA por un año, en otros casos que tengan unas becas de trabajo para los hijos de los desaparecidos, en otros casos que se los ayude con emprendimiento, pero la realidad es que hay que pagar alquileres, los chicos van a la escuela, los chicos de los desaparecidos comen, las viudas comen, así que bueno, estamos con eso. En esa reunión, ¿se anoticiaron también de que la búsqueda terminaba? En la reunión específicamente no, pero nos llegó por parte de nuestra abogada, ustedes saben que nosotros somos querellantes en la causa, que el juez ya había dado la orden de que se daba por terminada la búsqueda. Las declaraciones de Gabriela Sánchez, la hermana de Gustavo Sánchez, el capitán del repunte, también se refirió en diálogo con un equipo de Canal 2 Noticias, junto a Ángela Damboreana, en horas de esta mañana, a las declaraciones que dieran en las últimas horas los dos sobrevivientes de la embarcación. Gabriela Sánchez, en estas últimas horas salieron a hablar con algunos medios radiales y gráficos, los sobrevivientes, Lucas Trillo y Julio Guaymas. ¿Cómo han tomado esto ustedes, los familiares? Y bueno, eso fue la verdad que un mazazo en la cabeza, porque los esperábamos, esperamos durante tres meses y medio que se acercaran a hablar con nosotros, ellos estuvieron ahí, nosotros siempre también los consideramos víctimas de lo que pasó, desde pensábamos que iban a llegar a hablar con nosotros para contarnos, nosotros, yo te decía antes de la nota que quería saber, y creo que todas las familias, los últimos momentos de nuestros familiares, pero ellos eligieron, bueno, hablar, primero hacer una rueda de prensa, que luego la suspendieron, y el jueves pasado se presentaron en la casa de Silvia de la Hoz, con uno de los dirigentes del CIMAPE, y justo Silvia estaba hablando con una de mis hermanas por teléfono y le avisó, mira, están acá, y bueno, cuando fueron, la verdad que fue un momento difícil, porque cuando les preguntaron qué había pasado, bueno, directamente, bueno, el viernes él lo dijo, el trillo piensa que todo se debió a una falla humana del capitán, que el barco estaba en condiciones, y bueno, nosotros lo que lo leímos también en la ampliatoria de las declaraciones, ellos dieron esas ampliatorias, que es la cuarta declaración que dan, en las tres anteriores nunca habían hablado sobre el tema de esto, y en esta última sí, y bueno, para nosotros es doloroso, porque nosotros lo que queremos es que se investigue, no dar por cerrado ninguna causa, queremos que se investigue, porque no decimos siempre, no puede ser que en 42 hundimientos siempre haya sido la impericia del capitán. Fue la verdad que muy doloroso, seguimos todavía muy mal, todas las familias recién, he escuchado un audio de un WhatsApp que mandó una de las hijas de los desaparecidos, y la verdad que es desgarrante, porque ellos están hablando sobre personas que no van a volver, nosotros, o sea, yo entiendo su dolor, porque ellos fueron, como te dije, son víctimas también de la misma desgracia, de esta misma tragedia, de estar en un barco que no soportó el primer temporal, en un barco que salió emparchado, en un barco que estuvo parado cuatro años, sin el mantenimiento que tenía que tener, en un barco que el Consejo Federal Pesquero le permitió mantener el permiso de pesca, en un barco que no, en la última, Marcos Peña, la semana pasada en la Cámara de Diputados, nosotros le conseguimos hacer llegar unas preguntas, y él respondió que no tuvo las inspecciones, cuando nosotros denunciábamos que cuando ellos habían cambiado los tangones, ¿se acuerdan que desde el principio denunciamos el tema de los tangones? No tuvo una inspección, entonces digo, qué pena que no se pusieran también ellos a pedir del lado nuestro que se averigüen bien cuáles fueron las causas, que cierren desde una, que den la misma versión que da Ostramar y que da Prefectura, si vos me preguntás a quién beneficia eso, nada más que a Ostramar y a Prefectura, y a quién beneficia a los empresarios, porque en qué sentido, en el sentido en que si no se investiga, los barcos van a salir saliendo en las condiciones en que salió el repunte, y van a seguir muriendo tripulantes, y ellos se salvaron, y gracias a Dios que se salvaron, yo cuando fue el velorio de Homs, yo lo vi a Guayman, yo lo abracé y le dije, la verdad que yo te bendigo y le doy gracias a Dios que te salvaste, porque vas a poder decirle lo que pasó ahí, así que bueno, Dios sabe por qué, pero bueno, para nosotros fue un dolor muy grande, lo que pasó y no esperábamos eso, si ellos eligieron hablar primero con los medios, sabrán por qué lo habrán hecho, yo no digo que hayan sido comprados, ni que a ninguno de las familias, nosotros no queremos conformar ni dos bandos, ni nada, lo que leemos en la causa, es que casualmente lo que ellos declaran en la última ampliatoria, es lo mismo que dice la empresa, desde el primer día, antes que el barco se reflote, que se investigara, antes de hacer ninguna pericia, antes de nada, la empresa dio esa versión, bueno, ellos repiten esa versión, eso está en la causa, no es algo que lo digo yo, Gabriela Sánchez, porque como yo te dije hoy, a mí me hace tan mal, que ni siquiera escuché los audios, de ninguno de los que dijo, solamente los comentarios, porque realmente me hace mal, porque yo a mi hermano no lo tengo más, y escucho a las hijas de los desaparecidos, a los hijos, y es muy duro lo que nosotros vivimos, entonces como una forma de preservarme, y de tratar de seguir luchando, es decir, bueno, ellos tienen todo el derecho del mundo, es decir, lo que pasó, porque ellos estuvieron ahí, nosotros también tenemos el derecho, de seguir pidiendo justicia, y que se investiguen las causas, y que así como en los otros hundimientos, no se ha conseguido investigar a fondo, que es lamentablemente para nosotros, porque ya te digo, hagamos lo que hagamos, nunca vamos a traer a nuestros familiares, somos resilientes con los demás, que ser solidario con los demás, es que se investiguen las causas del repunte, y que si el barco no estaba en condiciones, que a partir del repunte, los barcos salgan en las condiciones, que tienen que ser. Vamos con otro de los temas, que tiene que ver con la actualidad, a nivel político, ahí está el título, Cristina Fernández vuelve a la ciudad de Mar del Plata, y va a encabezar un acto, será el día viernes, estará en el barrio Malvinas Argentinas, Vidal y Macri también vendrán a la ciudad, en los próximos días, Vidal viene mañana, Macri va a cerrar, el coloquio de IDEA, el próximo día viernes, y la expresidenta estará este viernes, a las 14 en el barrio, como les decía, Malvinas Argentinas, concretamente, en Libertad, al 8000 de nuestra ciudad, viernes a la hora 14. Vamos con otro de los temas, que tiene que ver con la cartelera de cines, allí en el paseo al Drey de nuestra ciudad, y estas películas. Toda la familia tenemos Loco por las Nueces, Leo Ninjago, y Mi Pequeño Pony, para mayores de 13 años, tenemos Los Que Aman Odian, Un Bello Sol Interior, Sama, Yo Soy Acítita de Buenos Aires, y Blood Runner 2049. Después, para mayores de 16 años, tenemos It, la película que realmente viene siendo furor, en nuestras salas, y después, para mayores de 18 años, tenemos Desearás el Hombre de Tu Hermana, ¿Sí? Recordar que pueden adquirir sus entradas por www.miboleteria.com.ar, y sino también acercarse a nuestro paseo, todos los días, de 14 a 23 horas. ¿Qué balanza se puede hacer de la Semana del Cine Argentino? Realmente fue un espectáculo argentino, que se vio en este paseo. Todas las salas, y en todas las funciones que se presentaban, concurría una cantidad de gente extraordinaria. Todas las salas estuvieron llenas, realmente, así que se ve que la gente tenía ganas de aprovechar, tenía ganas de disfrutar el cine argentino. ¿Hubo alguna película que fue más elegida que otra? Mira, tuvimos la suerte de contar con el preestreno de Tita de Buenos Aires, lo cual llenó en el momento que se lanzó, digamos, ¿no?, la preventa. Así que mucha gente estuvo anticipándose para poder acercarse y para poder ver antes de que se estrene si que fue este día de jueves. Vamos a seguir un momento más allí, en el Paseo Aldrey de nuestra ciudad, el lugar elegido por marplatenses y por turistas. Sí, cada vez que hay alguna oportunidad, la gente se va a aquel lugar. Y hay promociones muy especiales, muy particulares, para el Día de la Madre. Pueden participar, por ejemplo, de algunos sorteos por viajes, con la compra del regalo para mamá. Nos acercamos ya al Día de la Madre, siempre para nosotros la mamá es lo más importante, es la única a la que siempre nos compran los regalos, así que esta vez pensamos en ella para que pueda disfrutar del sorteo de un viaje a Europa o Estados Unidos. Y contanos de qué manera pensaron. Cualquiera de las compras que hagan las personas en Paseo Aldrey con un costo de 4.000 pesos, se acercan a informes y tienen la posibilidad del cupón para participar del sorteo. Y si esa compra la hicieron con tarjeta Beneficios, tiene doble chance de participar. ¡Qué bueno! ¿Podemos irnos a Europa entonces o a Estados Unidos de acuerdo a nuestra elección, en caso de que salgamos sorteos? Además, varios premios más, me imagino. Sí, ahí tenemos más premios con órdenes de compra en todos los locales de acá del Paseo, pero aparte de eso, el viaje puede ser o a Europa o a Estados Unidos, de acuerdo a lo que elija la ganadora. Bueno, importante. Entonces, saber que Paseo Aldrey siempre piensa en mamá. Sí, hasta el 20 de octubre van a poder participar de este sorteo para después irse de viaje. Destacan a una investigadora de la ciudad de Mar del Plata. Se trata en esta oportunidad de Florencia Montini por un descubrimiento realmente muy, muy importante. Con ella, derogamos. Bueno, es un premio que da la revista Mid Technology Review en español, que premiaron a los 35 menores de 35 innovadores. Y en particular, en mi caso, se premió un proyecto que es un injerto vascular bio-reabsorbible antitrombogénico y bio-bimético para bypass coronario. Este es un material que se desarrolló durante mi tesis doctoral bajo la dirección del doctor Gustavo Aram y la doctora Patricia Frontini en la Facultad de Ingeniería acá de la Universidad Nacional Mar del Plata. Y que lo que se intenta es solucionar una problemática que hay en el mundo, en realidad, que es que al momento de que se taponan las arterias coronarias y se sufren infartos, los injertos que se utilizan para bypass, como son los naturales o los sintéticos, a veces los naturales no dan acceso y los sintéticos fallan a largo tiempo. Entonces, se busca una solución. Nosotros la abordamos desde el campo de la ingeniería de tejidos, que es a lo que se está mutando hoy en día en todo lo que es biomateriales, que es a tener algo temporario que regenere el tejido en vez de tener un material que quede ahí por siempre. Entonces, para esto se utilizó dos materiales imitando lo que es el colágeno en la estina, que son los materiales naturales del cuerpo. Estos materiales sintéticos tienen propiedades mecánicas similares al colágeno en la estina y por eso se cree que va a tener éxito porque es un material que tiene que estar soportando cargas cíclicas mecánicas y necesita tener estas propiedades. Se utilizó un material comercial y otro que fue un trabajo de desarrollo previo al mío por el doctor Pablo Caracholo en su tesis doctoral. Es un material original también desarrollado en la facultad. Valencia, ¿cuántos años tenés? Yo 32. ¿Qué significa este tipo de premios para un profesional que se dedica a la investigación? Y la verdad que es muy lindo tener un reconocimiento a lo que uno hace y también la difusión que genera para todo esto que está ocurriendo ahora esta última semana porque a veces queda, si no, más bien no sé si es apercibido porque, bueno, uno lo publica y se tiene difusión y en los congresos pero es otro tipo de difusión, digamos. Además, bueno, esperemos y creemos que esto trae también interés por ahí por parte de subsidios o de fuentes de financiación para poder seguir terminando y obtener el producto final, ¿no? Que ya tenga una aplicación clínica. Vamos a, Tandil, con la información que están anunciando para este fin de semana largo la realización de la Octobre Fest en aquella ciudad. Esta gira sobre dos ejes principales un patrio gastronómico y cervecero por un lado y un escenario que arranca de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche 12 horas en vivo y con espectáculo para toda la familia, ¿no? El año pasado giró lo adicional que le pusimos a esto que te decía recién era un poco de arte. Había muralistas en vivo, estaban los picapedreros. Este año vamos a girar como un aditamento extra, digamos, muchos juegos. Vamos a interactuar con la gente haciendo juegos y el que gana sería un pequeño regalito, el que no, perdió, perdió. El año pasado fue un éxito y de ahí que se agregó un día para esta nueva edición. Sí, el año pasado fueron dos días, tenés razón. Este año pusimos el tercer día feriado y bueno, con mucha expectativa, con muchos nervios. El año pasado teníamos 15 están vendidos, este año son 40. Así que, bueno, y la gente sigue llamando, pero bueno, no hay más lugar, queremos que haya lugar para esparcimiento, para que la gente pueda disfrutar. Así que, nada, con 40 puestos está más que suficiente y sí, se agregó un día más del año pasado por, ya te digo, por el éxito que fue el año pasado. Una convocatoria para toda la familia. Sí, 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 apuntamos a eso, digamos. Por eso, directamente el escenario se termina a las 22 horas. Después, si se quiere quedar comiendo algo, tomando algo, puedes hacerlo, pero, digamos, se apunta principalmente a la familia y mucho desde las, de 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 las 2 de la tarde, no, de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, todo un entretenimiento para chicos en el escenario y a la vez me estaba olvidando que tenemos una carpita cultural. La llamo una carpa cultural, aparte de esas dos movidas que te decía. En esa carpa va a haber charlas sobre cerveza, administración de cómo manejar una cerveza artesanal, cocina en vivo alemana, lituania y argentina. Va a haber una coleccionista hablando de lo que es la historia de la cerveza artesanal en Tandil, que nace allá por 1870. Así que hay de todo un poco, para toda la familia. ¿Qué va a pasar con el clima para el resto de esta jornada y también anticipando el largo fin de semana que se viene? De esto nos habla el meteorólogo Alejandro Benavides. Se esperan condiciones bastante estables, primaverales, con temperaturas del orden de los 20 grados, las máximas y las mínimas del orden de los 10 grados. Tenemos un día martes con cielo mayormente soleado, con algo de nubosidad variable a la tarde, pero en general condiciones de tiempo bueno las máximas, como dije, en torno a los 20 grados. Así que tenemos valores importantes. El miércoles sí hay un pequeño sistema muy corto que podría dar en la madrugada, es decir, la madrugada del miércoles le puede dar algunas precipitaciones durante, digamos, 2, 3, 4 de la mañana, pero no van a hallar más de 5 milímetros, es decir, que va a ser una instabilidad bastante ligera. Y luego volvemos parcial nublado el día jueves, también con las temperaturas en ascenso y esperamos un buen fin de semana, viernes, sábado, domingo, incluso el lunes, con temperaturas del orden de los 20, 21 grados, incluso llegando el domingo, lunes a los 22, es decir, con vientos que van a ser variables, el sector en principio empieza la semana con sud, sudoeste, luego se va componiendo el este y luego para irse el norte hacia el fin de semana. Y el aumento de los vientos, podemos hablar de 30, 40 kilómetros por hora, que son los vientos regulares, a fuertes, pero recién para el día domingo a la tarde y el lunes. Pero en general las condiciones son buenas y prácticamente sin precipitaciones por los próximos 10 días. Está este periodo que pasaría la madurada del miércoles y probablemente algo de instabilidad también el viernes a la mañana con una nubosidad variable, pero en general bastante soleado los días con temperaturas sobrepasando los 20 grados a la máxima y las mínimas que no van a ser bajas y vamos a estar hablando de los 10 grados, 9, 10 grados, es decir, condiciones bastante agradables y primaverales. Bien, esto entonces es una buena noticia para el fin de semana largo, para el Día de la Madre, muchos esperan el buen clima justamente para descansar en Mar del Plata, ¿no? Sí, estamos viendo digamos que el fin de semana largo este 14, 15, 16 con condiciones de tiempo bueno, confortable y si ya después viene la semana las perspectivas son buenas pero todavía hasta el 20 llegan los modelos y si dan condiciones de tiempo favorables manteniendo estas condiciones de estabilidad y veremos para el próximo fin de semana el otro ver cómo se comportan pero por ahora tenemos toda una semana de buen tiempo y esperando un buen fin de semana Nos vamos gracias por habernos acompañado el reencuentro la tercera edición de noticias junto a todos ustedes desde Canal 2 de Mar del Plata luego como siempre a partir de la hora 19 en nombre de todos gracias y será si Dios quiere hasta ese momento